Hola, ¿cómo están? Yo soy Irene y hoy en Mentes en Equilibrio, para celebrar el Grito y el Día de la Independencia de México, vamos a hablar sobre los 8 rasgos psicológicos más característicos de los mexicanos. Todas las personas son un mundo. Su personalidad, la forma en que piensan, en que actúan y en que sienten, se va estructurando y se va definiendo a través de todas las vivencias y todos esos detalles mínimos de su historia de vida. Y uno de los aspectos que influyen en nuestra personalidad es la nacionalidad, es el país en donde nacemos, las tradiciones, la sociedad y la cultura en la que crecemos. Están desde los aspectos históricos, sociales, culturales, tradiciones, las características geográficas de nuestro país, climáticas, políticas, las que van condicionando ciertos matices de conducta que compartimos, tanto individual como socialmente, los mexicanos. Bueno, y así mismo como nuestras huellas dactilares definen nuestra identidad física, nuestra nacionalidad, el ser mexicanos y el definirnos como mexicanos es una de esas líneas que identifica nuestra personalidad. Es decir, al yo definirme como mexicano, entiendo qué significa ser mexicano, cómo actúa y cómo es el mexicano y cómo no actúa y no es, y yo empiezo a actuar y a ser de determinada manera. Es decir, nuestra nacionalidad, el definirme como mexicano, es parte e influye en esa representación que yo mismo tengo de mí como persona. Bueno, y antes de comenzar, sí quiero hacer una súper, súper, súper advertencia y es el hecho de que, aunque sí compartimos ciertas características, nuestra nacionalidad, por supuesto, no define nuestra personalidad. A esto se suman muchas cuestiones de historia personal, vivencias muy específicas que nos hacen únicos y diferentes. Aunque sí compartimos ciertas características o conductas o reacciones ante la vida, pues no son ley para todos los mexicanos y, por supuesto, no todos los mexicanos somos iguales. O sea, ni todos los mexicanos son malinchistas, ni todos los mexicanos son chambeadores, ni todos los mexicanos son fiesteros, ni todos los mexicanos son... tienen un humor bárbaro que los salva de las situaciones difíciles de la vida. Entonces, por favor, no nos lo tomemos a ley, pero sí identifiquemos qué sí tenemos y qué hemos ganado en nuestra personalidad como parte de ser mexicanos y de pertenecer a este país tan increíble y qué cosas no, incluso nos serviría como añadir a nuestra personalidad o qué cosas queremos desechar de esta parte de ser mexicanos. Rasgo psicológico número uno. El mexicano es flexible, integra lo diferente y está abierto a la diversidad. Y esto porque, bueno, México es un país no solo con ecosistemas súper diversos, sino también tiene diversidad en cuanto a su gente, ¿no? México está conformado por gente indígena, por gente morenilla, que cumple el estereotipo normal del mexicano como yo y también está desde los rubios y los pelirrojos que para otros países no cumplen como el estereotípico físico del mexicano, ¿no? Entonces, hay diversidad en cuanto a la gente que lo conforma. Pero no solo eso, México también es un país con mucha diversidad cultural. Todos sus estados, incluso dentro de sus propios estados, la cultura mexicana se vive de diferentes formas. Cada uno tiene sus trajes regionales, sus platos regionales, sus lenguas, tradiciones, fiestas, costumbres, cambian de estado a estado. Entonces, el mexicano ha crecido de esa manera, ¿no? Aprendiendo y conviviendo con diferentes maneras de vivir, de comer, de vestir, de pensar. Y el mexicano no solo ha aprendido a integrar eso, sino a disfrutarlo. Entonces, yo creo que el mexicano psicológicamente tiende a ser tolerante, tiende a no ser racista, a integrar la diversidad desde la diversidad sexual, la diversidad social, la diversidad de nacionalidades. Entonces, el mexicano en general yo creo que comparte esto, el hecho de poder integrar la diversidad y que esta forme parte de su estilo y su visión de vida. Rasgo psicológico número dos. El mexicano tiende a ser más dependiente, a no tener tanto un sentido de independencia, individualidad, como otros países. Nuestra cultura, nuestra economía y todas las condiciones bajo las cuales vive y crece el mexicano, de cierta manera generan que tengamos una mayor necesidad interpersonal, tanto a nuestras familias como a nuestras relaciones en general. ¿Por qué? Económicamente, pues el mexicano no tiene la estabilidad económica que en otros países, ¿no? Muchas veces también cuando empezamos a trabajar los sueldos son miserables y por supuesto que no podemos independizarnos y salir de casa de nuestros padres a los 18 como los gringos. Y bueno, hablando ya de sectores de la población con mucha más pobreza, pues no solo eso, ¿no? A veces ni siquiera se tiene la capacidad de tener un hogar propio y se viven con familias extensas, incluso en una misma casa pueden vivir tres o cuatro familias, ¿no? Los abuelos y los tres hijos con sus familias y sus hijos. Entonces, esta inestabilidad económica propicia que el que no tengamos independencia en ese sentido, en el sentido físico de poder irnos, de poder movernos de nuestros hogares nucleares o de nuestros hogares con familia extensa. Por el otro lado, en el lado cultural, otro aspecto que influye es el machismo. Aunque ya no, ya vamos avanzando en ese aspecto, aún hay muchas mujeres y hombres que saltan directo del hogar de sus padres al hogar de los maridos o las esposas. ¿Por qué? Bueno, en México antes no estaba bien visto que una mujer viviera sola, fuera independiente, trabajara y se realizara profesional y personalmente antes de tener una familia. Entonces, todavía puede haber esta larga tradición de me mudo de casa de mis papás hasta que tengo una pareja, ¿no? Hasta que puedo irme con una pareja a vivir. Y por el otro lado, los hombres también, ¿por qué? Porque si tienen la típica mamá mexicana que les hace comer, que les tiene todo listo, que los protege, que los cuida, pues bajo ese sistema de tanta comodidad, y bueno, si esa persona tiene como este sentido de poca independencia o individualidad, pues lo más seguro es que esa persona, ese hombre, se mueva de su casa hasta que encuentre una esposa que haga lo mismo que la madre. Entonces, esta parte del machismo también juega un rol importante en la dependencia de las relaciones del mexicano. También no todo es malo, o sea, sí tenemos que decir que el mexicano llega a ser lazos tanto familiares como de amistad, como de pareja, bastante importantes, vínculos afectuosos bastante fuertes y que hay mucha unión. Sin embargo, sí hay que estar bien alerta en cuanto a qué tanto estas relaciones, esta unión es sana y cuánto no, ¿no? Puede ser muy, muy satisfactorio tener relaciones tan estrechas, pero al mismo tiempo podemos terminar generando las llamadas familias, muegan o no, que son aquellas que están tan unidas que los miembros de la familia se afectan unos a otros o también, pues, codependencia ya con nuestros amigos o con nuestras parejas sobre todo, ¿no? Entonces, este rasgo puede ser muy positivo en cierto sentido porque formamos, la verdad, vínculos afectivos tanto familiares como de amistad muy importantes, pero también puede llegar a ser como algo que necesitamos trabajar, ¿no? Que tanto afecta a nuestra individualidad, nuestra independencia y nuestra libertad. Rasgo número 3. El mexicano es chambeador, resiliente y creativo. Claro que hay gente huevona en México y claro que hay gente que no logra salir adelante y que no logra sacar lo mejor de sí o dar lo mejor de sí, pero sí creo que en general los mexicanos, aunque estén desgarrándose o que le estén pasando mal, siempre logran sacar el fuá. Bueno, a pesar de que existe el estereotipo del mexicano sombrerudo descansando abajo de un cactus o una palmerita durmiendo y que erróneamente en muchos países así creen que es el mexicano, pues no es así, ¿no? Las estadísticas hablan por sí solas. México es uno de los países con más horas laborales y menos días de vacaciones y aunque obviamente no es una situación de orgullo, pues sí es un claro ejemplo, ¿no? De que el mexicano no es huevón y no raja y que somos súper chambeadores. O sea, personalmente, al vivir en México y fuera de México me he dado cuenta que pues para el mexicano las cosas no han sido fáciles, que la mayoría no han nacido en cunadoro y que esta razón de no tener comodidades ni seguridades, pues nos ha hecho esforzarnos, ¿no? Ser creativos, ser luchones y tener este espíritu de superación. En otros países, al estar afuera me he dado cuenta que se nos reconoce como gente súper trabajadora, súper honesta, súper dedicada, que hace las cosas bien y no sólo eso, ¿no? No sólo el mexicano es trabajador, sino es ingenioso. Por ejemplo, en la época de la H1N1, no sé si se acuerdan, pero vendían unos cubrebocas personalizados, con caritas, con brackets, con la lengua de fuera de beso, también en las últimas lluvias que hubo hace unas semanas había gente que te cruzaba por 10 pesos colgado para que no te mojaras. O sea, el mexicano siempre saca de dónde. Mi psicóloga dice algo que yo creo que estoy muy de acuerdo y que creo que el mexicano predica día a día, que es que ante las dificultades tendemos a compensar, ¿no? Y el mexicano así lo hace, no la tiene fácil ni económicamente ni socialmente, pero eso lo ha hecho creativo, ingenioso, luchón y movido. Rasgo psicológico número 4. Este es uno de los rasgos psicológicos que más me encantan y más disfruto de los mexicanos y es el sentido del humor. Según Freud, el padre del psicoanálisis, el sentido del humor es una ayuda para liberarnos de represiones que realizamos a nivel inconsciente de situaciones que interpretamos como perturbadoras. Por ejemplo, él hablaba mucho de perturbaciones a nivel sexual, pero también a nivel de sentimientos de inferioridad, de miedo, de enojo, ¿no? Y por eso el humor es una de las características psicológicas más sanas que tiene el mexicano. Bueno, desde el humor negro, el humor blanco, estilo Chavo del Ocho, el sarcasmo, el albur, el doble sentido, los memes. La verdad es que el mexicano se pinta solo. Por ejemplo, en el reciente temblor que tuvimos, ¿no? Hace unos días, no habían pasado ni 10 minutos y las redes sociales estaban repletas de memes, de chistes, de bromas, ¿no? Y es una de las formas en las que el mexicano procesa aquello que le saca de onda, que le da miedo, que no puede manejar y es como su manera de controlar, ¿no? Y, bueno, una de las funciones del humor es justo esa, ¿no? Liberar de estrés, de ansiedad y relajar la mente. Y no solo eso, el mexicano no solo sabe reírse de lo que sucede, de lo que acontece en el país o fuera del país, sino también el mexicano logra hacer algo que es bien importante, que es reírse de sí mismo, ¿no? Esta es una de las características más benéficas que existen para nuestra salud mental. Rasgo número 5. El mexicano, desgraciadamente, tiene cierto complejo de inferioridad y tiende al malinchismo. Desde la conquista española que hemos vivido, nuestra actual situación de subordinados ante uno de los países más poderosos del mundo, nuestro vecino, Estados Unidos, y también este rol como secundario a otras bambalinas de México, a comparación de otros países que son más activos en el mundo, ¿no? Que rigen al mundo, pues el mexicano se ha comprado inconscientemente de que no es el más chingón. Y ante esto, intenta imitar o sobrevalora, pues, los estilos de vida de otros países, sobre todo el American Dream, y minimiza y se avergüenza de su cultura, de sus valores, de su origen, ¿no? Sin embargo, bueno, el mexicano poco a poco ha ido reconciliándose con su cultura, con su sociedad, con quien realmente es, y ha buscado potencializar, ¿no? La cultura, los valores y la economía mexicana, no solo en nuestro país, sino fuera de él, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace además de estas situaciones reales que el mexicano, pues, se encuentre ante esta situación de sentimientos de inferioridad? Creo que es cómo se cuentan las cosas. ¿Por qué? Porque es que el gringo se siente la última coca del desierto, pues, porque desde que son chiquitos, les meten el chip y les enseñan que aunque han vivido guerras, han perdido guerras, han sido colonizados, son los más chingones, son triunfadores, y son la potencia mundial, ¿no? Entonces, como desde chicos les cuentan una historia de éxito, pues, la gente crece con esta visión. Y la psicología narrativa dice que el problema no está en lo que vivimos, sino en cómo nos contamos o nos narramos lo que vivimos. Y yo creo que el mexicano todavía habla de la historia desde una posición de víctima, ¿no? Nos han violado, nos han matado, nos han quitado, han venido a construir iglesias encima de nuestras pirámides. Y sí, es cierto, pero si nosotros también intentamos buscar narrarnos esta historia de una manera diferente, ¿no? Desde la mezcla de las culturas, desde ser sobrevivientes de todos esos movimientos sociales, políticos, tanto internos como externos, pues, obviamente, este chip inconsciente de víctimas derrotadas y conquistadas, pues, va a cambiar, ¿no? Y con esto va a cambiar el complejo de inferioridad que tenemos y esta tendencia al malinchismo. Y vamos a volver a conectarnos con nuestros valores, con lo que significa ser mexicano. Bueno, creo que los mexicanos sabemos aprovechar los pequeños momentos de la vida, las cosas más sencillas. Somos fiesteros, nos encanta, agarramos cualquier pretexto para celebrar, para enfiestar, para festejar. Y tal vez yo creo que este festejo y esta visión positiva de la vida la desarrollamos ante la conciencia, ¿no?, de que no estamos aquí para siempre ante esta conciencia de muerte que socialmente y culturalmente existe en México, a diferencia de otras nacionalidades y países y culturas. Y también ante el hecho de que las cosas no están fáciles, ¿no? O sea, yo creo que el mexicano es muy consciente de que las cosas en México están cabrón, ya sea tanto a nivel social, económico, político, pero actualmente a nivel, por ejemplo, violencia y corrupción, ¿no? Entonces, el mexicano reacciona no haciéndose las cosas más difíciles. El mexicano disfruta de lo que sí hay, de lo que sí tiene, ¿no? Aunque México no es uno de los países monetariamente más ricos, sí contamos con cosas que compensan de tal manera que el mexicano logra ser feliz y logra atender a esta actitud alegre, ¿no? Nuestra naturaleza es mágica, nuestro clima es increíble, nuestros recursos naturales la verdad es que no nos falta nada. O sea, todas estas cuestiones naturales que nos regala nuestra tierra y nuestro país, puede sonar súper hippie, pero es real, hacen que el mexicano sea una persona alegre, que disfrute, que disfrute con lo sencillo de la naturaleza, con la comida, con el clima, ¿no? Por ejemplo, la gente en países con un clima súper feo, ¿no? La gente que vive en Inglaterra, la gente que vive en Noruega, tiende más a la depresión, tiende más a tener un nivel o un estado de ánimo más bajo, porque también el sol influye en nuestro cuerpo, ¿no? En las vitaminas y en las sustancias que se producen. Y el clima mexicano es súper, súper, súper positivo en ese sentido. Entonces, aunque México no es rico, económicamente hablando, tiene otras riquezas que compensan de tal manera que somos y logramos ser felices. Rasgo número 7. El mexicano tiende a tener un locus de control externo. ¿Y esto qué quiere decir? Que los mexicanos tienden a percibir el origen de las situaciones de su vida y de su propio comportamiento como algo externo y ajeno a ellos, ¿no? Anteriormente, en épocas prehispánicas, por ejemplo, si llovía era culpa de Tlaloc, si no salía el sol era porque Donatío estaba de malas, o sea, los dioses anteriormente marcaban el destino y las situaciones de las personas. Y actualmente, culpamos de nuestras desgracias o agradecemos de nuestra buena suerte a los santos o al gobierno, ¿no? O sea, por ejemplo, muchísimas personas en México le rezan a la Virgen de Guadalupe para que les dé trabajo, para que les dé salud, para que cure enfermedades. O muchísimas mujeres voltean a San Juditas Tadeo para que les consiga una pareja o para que la saque de la soltería, para casarse. Y no me quiero meter, la verdad, con la fe de la gente. Creo que es algo muy respetable. Sin embargo, esto es un problema porque cuando en vez de trabajar directamente por nuestros objetivos, por lo que queremos, gastamos nuestra energía y nuestra motivación en rezar, en pedir o en culpar, en vez de hacer, pues no nos estamos responsabilizando, ¿no? No nos estamos responsabilizando de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra situación actual de vida, nuestras elecciones de vida y por lo tanto, lo que nos sucede. Entonces, es bien importante que identifiquemos qué tanto esta creencia, ¿no? Religiosa o mitológica o de culpar al gobierno o a la gente que está en altos mandos, pues nos perjudica a nosotros, ¿no? Y minimiza nuestra responsabilidad personal. Y rasgo número 8. El mexicano tiene múltiples habilidades de comunicación. En comparación con otras nacionalidades que son mucho más reservadas y que no hablan mucho y no solo con desconocidos, sino que incluso limitan lo que expresan hasta con familiares y amigos y hablan de cosas como muy específicas o muy superficiales, el mexicano es parlanchín por naturaleza. O sea, el mexicano habla hasta por los codos, siempre tiene una opinión, siempre logra desahogarse y expresar lo que siente. Y no solo, el mexicano no solo es abierto ante su forma de hablar, sino también tiene una forma muy peculiar de hacerlo, ¿no? Somos amables en nuestra forma de hablar y otras nacionalidades en otros países dicen que incluso somos hasta dulces, ¿no? Y la verdad es que sí, en cuanto al tono, las palabras que utilizamos y las formas, el mexicano se abre puertas en cuanto a la comunicación se trata. Otra cosa que tiene el mexicano, otra habilidad es que tendemos a ser mal hablados, utilizamos groserías, ¿no? Y existen muchos estudios que confirman que es terapéutico y sano emocionalmente de utilizar malas palabras porque cuando las decimos no reprimimos lo que estamos sintiendo y aparte las palabras, las palabras adicionantes ayudan a manejar mejor el estrés, a manejar mejor el dolor y a expresar con mayor precisión las emociones que estamos sintiendo, ¿no? Un ejemplo de esto es que tenemos el verbo, la palabra chingar, ¿no? Y que tiene un chingo de maneras de utilizarse. Existe el chingonario para aquellos que no saben cómo utilizarla y todas las múltiples formas en que se puede utilizar el verbo chingar, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros podemos utilizarlo desde un lado negativo cuando mandamos a chingar a su madre a alguien que nos está sacando lo peor de nosotros o podemos querer y amar un chingo a quienes sacan lo mejor de nosotros como personas, ¿no? A través del verbo chingar lidiamos y fluimos con nuestras emociones de una manera mucho más sana y mucho más chingona. Estas características nos hablan de lo que individualmente y socialmente podemos potencializar, preservar y repetir como mexicanos para fomentar una mayor salud mental, para fomentar una mayor felicidad y sobre todo para sentirnos satisfechos con nosotros mismos, ¿no? Así como tenemos un país biodiverso y rico en múltiples formas, pues nuestra mente también lo es, ¿no? Y nosotros podemos decidir qué queremos cosechar, qué queremos sembrar, qué queremos producir y qué queremos dejar de repetir, ¿no? O de generar. Entonces, pregúntate, tú como mexicano o mexicana, ¿con qué te quedas para tu construcción como individuo y qué quieres desechar? Feliz Día de la Independencia a todos, espero que la pasen increíble hoy, tómense unos teclitos a mi salud. Y bueno, recuerden que para más contenido sobre bienestar emocional y sobre psicología, solo tienen que seguir a Mentes en Equilibrio en las diferentes redes sociales y si quieren trabajar con algún profesional sobre cómo influye en sus vidas ser mexicano o sobre alguna otra cuestión emocional, solo tienen que contactarme a través de mis redes sociales. Lindo día y nos vemos pronto. ¡Gracias!